¡Yo, yo, yo! ¿Qué tal estamos? Brocoli, saluditos de Dementor, y bienvenidos a un nuevo videíto. Hoy, y continuando con la chaca de Harry Potter, vamos a estar hablando, ni más ni menos, que sobre la historia de la profesora Minerva Maconagall. ¡Vamos a por ello! ¡Let's go! Minerva Maconagall nació en las Tierras Altas de Escocia, el 4 de octubre de 1935, hija de Robert Maconagall, un ministro Magel, y su esposa Isabel Ross, una bruja. Fue la primera hija de la pareja, y fue nombrada así en honor a la abuela de su madre, una bruja inmensamente talentosa. Su nacimiento fue un momento de alegría y depresión al mismo tiempo, ya que su madre, Isabel, había abandonado el uso de su magia por el amor que tenía hacia su padre Robert, y nunca le había hablado de sus habilidades mágicas, ya que tenía miedo de estropear la felicidad de su boda. Pero desde el nacimiento de Minerva Maconagall, ésta mostró signos irrefutables de su magia, ya que al ser una niña y no tener el control de su magia, realizaba magia de forma inconsciente, de tal forma que convocaba juguetes que habían sido situados en las estanterías, o conseguir que el gato hiciera todo lo que ella le mandase. Por lo que su madre, Isabel, tuvo que confesar a su marido su condición de bruja, además de informarle de que estaban obligados, por el Estatuto Internacional del Secreto, y que debían ocultar la verdad acerca de sus habilidades mágicas. Y a pesar de la sorprendente revelación, sus padres continuaron juntos, pero la relación nunca volvió a ser la misma, ya que, aunque Robert no tenía problemas con la magia, el hecho de que la relación se hubiese basado en una mentira, era un gran problema para él, y una situación muy triste. Ya que, aunque se siguieran amando, fue muy difícil que Robert pudiese perdonar. Minerva también tuvo otros dos hermanos, llamados Malcolm y Robert Jr. Y aunque éstos también poseían habilidades mágicas, no tenemos mucha información acerca de sus vidas. Y curiosamente, aunque el padre de la familia, Robert, era el único que no tenía ninguna habilidad mágica, tuvo una mejor relación con su hija Minerva, que su propia madre. Hasta que, en su undécimo cumpleaños, el 4 de octubre de 1946, recibió la carta de admisión del Colegio de Hogwarts de Magia y Hechicería. Momento en el que el director del colegio era el profesor Armando Dippet. Poco después de llegar a la escuela, se dio la ceremonia de selección, y durante su clasificación, resultó que Minerva McConaugall era un hashtag. Nombre que se le da a un alumno cuando el sombrero seleccionador está oscilando sobre su cabeza durante un periodo mayor a 5 minutos, dudando entre enviar al alumno a una casa u a otra. Y en el caso de Minerva McConaugall, el sombrero estuvo dudando entre Gryffindor y Ravenclaw, hasta que finalmente se decantó por mandar a Minerva a Gryffindor. La profesora McConaugall fue rápidamente reconocida como la estudiante más sobresaliente de su año, con un talento especial para la transformación. Y al final del año escolar de 1953 y 1954, su séptimo y último año en el colegio, alcanzó las mejores calificaciones en sus timos y éxtasis, siendo al mismo tiempo prefecta y premio anual, y ganando un premio como prometedora en transformación. Ella, al igual que Dumbledore, recibió unas calificaciones sobresalientes en todos sus exámenes. Desde el primer momento que conoció a Albus, éstos tuvieron una gran relación, hasta tal punto que Minerva McConaugall aprendió su habilidad de transformación y muchas otras habilidades. Y es que Minerva no solamente era una gran bruja, sino que también era una gran deportista, ya que en su tiempo de estudiante, Minerva jugó en el equipo de Quidditch de Gryffindor, hasta que una mala caída en su último año causada por una falta en un partido contra la casa de Slytherin, provocaron su lesión y su posterior retirada del deporte, lo que la dejó con un deseo constante de derrotar a la casa de Slytherin debido a lo que había pasado. Motivo por el cual vemos que Minerva McConaugall es la encargada de escoger a los integrantes del equipo de Quidditch de Gryffindor. Una vez terminados sus estudios con magníficas notas, Minerva viajó hasta Escocia para reencontrarse con su familia, donde conoció a un mager llamado Lugal MacGregor, del cual se enamoró. Este le había pedido matrimonio, y en una primera instancia Minerva había aceptado. Pero teniendo en mente lo mal que lo habían pasado sus padres, en el último momento decidió declinar la oferta. La sexto, Minerva, decidió pedir trabajo en Hogwarts, y Albus Dumbledore aceptó su propuesta, convirtiéndose desde ese momento en la profesora de transformaciones del colegio de Hogwarts, hasta que Voldemort llegó al poder por primera vez. En ese momento, las habilidades animagas de Minerva McConaugall fueron muy útiles para el espionaje, pero esto causó que la ira de Voldemort recayera muy cerca de ella, ya que éste terminó con la vida de su hermano Robert, sus amigos Lily Evans y James Potter, y su primer amor Douglas MacGregor, en un ataque anti-Mac. McConaugall mantuvo una relación de amistad con su jefe en el Ministerio de Magia, Elfistón Murquart, y tras la insistencia de él para que ambos se casaran, ella aceptó en su enésima propuesta. No obstante, el primer marido de la protagonista moriría pronto a causa de una picadura de tentácula venenosa, por lo que Minerva McConaugall continuó sola toda su vida. Hasta que, si haces un poco de memoria, recordarás que en la batalla de Hogwarts, McConaugall fue una de las últimas en enfrentarse a Voldemort, y tras la importante pelea, ésta se convirtió en la directora del colegio de magia y hechicería. Siempre estuvo pendiente de proteger a Harry Potter, pero también de proteger al resto de alumnos de la Escuela de Hogwarts de Magia y Hechicería. Algo que vino claramente cuando tuvo el valor de enfrentarse a Severus Snape. En esa segunda guerra mágica, Minerva demostró su valía, y fue en gran medida que gracias a ella se pudo convertir en el objetivo final, que era terminar con Lord Voldemort. ¡Pierre Totem Locomotor! Y cuando finalmente esto sucedió y tuvo una charla con Harry Potter, en la que éste le contó el doble papel que había tenido que realizar Severus Snape durante toda su vida, que hizo que Minerva comprendiese sus actos y colgara en su despacho un retrato del profesor Severus Snape como recuerdo y agradecimiento a su sacrificio. Una vez más, espero que os haya gustado el videíto. Déjame saber en comentarios si conocías la historia de Minerva McCondagall, si hay algún dato de su vida en el que te gustaría que indagásemos un poquito más, y nos vemos en el siguiente videíto. ¡Chuuevo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!